Incentive, que sea motivo para que incentiva el comercio. Por lo tanto, estamos haciendo un llamado a todos los comerciantes que se acerquen precisamente, acepten el programa del buen fin para el mejor puente, precisamente porque lo necesitamos. Y ahorita tenemos una serie de empresas afiliadas o que han aceptado el mejor puente. Son más de 20 o 30, en su momento le vamos a dar el número. Y es precisamente lo que requerimos ahorita.